Soy un rey, campeón, busca el tío, ay, ay. Hoy voy pa' la guapa, el que beso. Vení pa' la buena casa, a lo que tú quieres, porque yo no te voy a aceptar. Te mire, me que vienen conmá. Eso te mire, me que vienen conmá. La gente va a ver del link, ver del link, ver del link. Te mire, te mire, te mire, te mire. Te mire, te mire, te mire. Te mire, te mire, te mire. Yo ni sé cómo tú te llamas. Siempre deja más ropa interior, cada puño mejor que el anterior, pero no como el primer. Yo también quiero meter, vacilar, traje todo tu amor. Yeah, 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 déjame atento y yo. Vamos a la luna pa' no aguantan presión, que no tenemos broguía, eh. Un par de seis pa' toquía, se vuelve a la calle.